Somos esos, tres vatos locos que están repletos de carnalismo, tratando de sobrevivir en una zona de guerra. Pero lo que ahora sé bro, es que necesito a mi familia para hacerlo. Todos lo haremos. Este no es un pinche juego hombre, la vida es de un riesgo carnal. Yeah, una vez más, el Jerry Trek, el Anequan, Matewala y el Bayuco, una vez más presente, puro vato delincuente, la zona prohibida. Esto no es un juego, esto es la calle, siempre ando al cien, con todos mis carnales, locos criminales, si tú entras ya no sales. Es la ley del barrio, y también de la vida, desde el bien morrillo, torciendo la movida, representando al barrio, donde me la rifo a diario. ¿Qué onda mijo? ¿Cómo andamos o qué rollo, pinche? ¿Qué dice la zona prohibida? Vamos a tumbar dos, tres levas que andan cagando el palo, afirma pa. Sobre, vamos a tumbarlos a la verga, fuera pinche zona prohibida, dos descendientes de este lado. Yeah, yeah, yeah. Matewala lleva Bayuco siempre presente, puro vato delincuente, la zona prohibida, puro loco es por vida. Ya te sabes, compa, cómo es la movida, con el Anequan y el pinche Trek, haciendo la conecta, desde Matewala, tomando chabalas, disparo la bala. Esta es la pinche prima de la calle, si no se la sabe, compa, es mejor que se calle. De Matewala hasta el valle, compa, una zona prohibida, cuando el Jerry trece. Mejor que se calle, si no creo pues jale, puro delincuente, crecido en las calles, drogados como siempre, pero bien al alba. La trucha pa' los contras, pa' hacerlos de agua, pa' hacerlos de agua, pinches perras replacas, somos los de siempre, los que no se descotizan. Sácate la mota, que aquí traigo la pipa, le pica ponche y prende, como el de rutina, disparando ritmos como balas asesinas. Muchos quieren tirarme, pero ninguno me atina, yo sigo de loco grabando en la cabina. ¡Suscríbete al canal!